Pala Paloma Pala paloma, paloma, pala paloma Hay siempre camino, caminando todo el pala Pala Paloma, paloma, pala paloma Hay agua que tiene hueso solo, hay paloma Pala Paloma, paloma, pala paloma Hay un ciclo naciendo tiempo en el Gran Caimán Pala Paloma, paloma, pala paloma Que vuela, paloma, palomita, vuelve a volar Pala Paloma, paloma, pala paloma Pala Paloma, paloma, pala paloma Paloma, paloma linda, paloma Vuela tu nido, paloma Que palomita, paloma Vuela paloma, paloma Paloma linda, paloma Pala Paloma, paloma Pala Paloma Pala Paloma Paloma Pala Paloma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!